Hola, hola, artistas. Este es el vídeo tutorial 9 de Krita. Si no has visto los anteriores, te recomiendo que eches un vistazo a mi canal y los veas. En este vídeo vamos a ver algunas de las herramientas que faltan aquí abajo. Ahora voy a pasar a la herramienta de medición. Pinchando en un sitio y arrastrando hasta otro y soltando vemos la distancia que hay en píxeles o en la unidad que queramos, centímetros, lo que sea, y el ángulo que hay entre el punto inicial y el final. Aquí nos lo marca también con este arco. Viene bastante bien para asegurarnos de que todo está medido tal como queremos y que no haya irregularidades. Esta es la opción de imágenes de referencia. Al pulsarla nos da la opción de agregar alguna. Se puede mover como si fuera cualquier tipo de imagen. Hacerla más pequeña y situarla donde queramos. El problema es que quedará siempre dentro del lienzo. No se puede ver por encima del menú. Se puede variar la opacidad, la saturación del color, incluso si queremos que se mantenga o no la relación de aspecto, si lo marcamos, para hacerlo más grande, aumentará tanto la altura como la anchura. Con este botón se borraría. Esta es una herramienta bastante útil para usar una referencia y hacer el dibujo de forma más realista. Ahora voy a pasar a las herramientas de selección. Esta es la rectangular. Simplemente es pinchar y arrastrar en la zona que queramos seleccionar. Aquí nos deja elegir si queremos que seleccione por píxel o si queremos que haga una selección por vectores. Esto normalmente lo que hace es suavizar el borde. Si usamos otra herramienta después, como por ejemplo la de mover o incluso esta de transformación, podríamos modificar esa zona que hemos seleccionado. Aquí tenemos opciones distintas. Podemos reemplazar. Si está seleccionada esta opción, al hacer otro cuadro, reemplazará al anterior y ya no estará seleccionado. Esta es la opción de intersectar. Si generamos otro cuadro de selección, quedará seleccionado la intersección de los dos. En este caso, este cuadrado de aquí. Si ponemos la opción de añadir, lo que hace es que añade las dos selecciones, la anterior y la nueva. Nos queda esto de aquí. Y esto es lo contrario. Esto sería sustraer. A la selección previa le quita la nueva. Entonces quedará dos trozos. Esto es bastante útil por si queremos hacer algún tipo de selección complicada, que no es posible hacerla mediante un cuadrado solo. Desde aquí se puede variar el valor de la anchura, la altura y las proporciones, y también bloquearlo, como hemos visto en las herramientas anteriores, para que permita solo modificar una de las medidas y la otra quede fija. Aquí está la herramienta de selección elíptica. Prácticamente es lo mismo que la anterior, pero en vez de hacer una forma cuadrada, es circular. Por lo demás, las opciones son las mismas. La de añadir, sustraer, intersectar, todo. Esta es la herramienta de selección poligonal. Esta, en vez de hacer rectángulos o círculos, lo único que hace es polígonos. Hay que pinchar en varios sitios. Y luego unir con el punto inicial, para que forme ese polígono que queremos. Por efecto de esta opción, que es la de suavizado, es conveniente tenerla activada. Para que el corte, aquí, no sé si se verá bien, pero hay cierta transparencia en el corte. Si no está activado o utilizado, el corte, como podéis ver, es bastante más brusco y da un resultado peor. Entonces, lo conveniente es tener esta opción activada. Aquí está la herramienta de selección mediante contorno. Esta es una manera de seleccionar bastante más caótica y libre, pero por lo demás, es exactamente lo mismo. Tenemos la opción de intersectar, de sustraer, si queremos visualizar o no. Y simplemente sería trazar una forma y quedaría seleccionada para poder moverla o transformarla como queramos. Aquí tenemos la herramienta de selección de área contigua. Esto lo que hace es seleccionar un grupo de píxeles que tienen un color similar. Aquí, por ejemplo, ha seleccionado todos los píxeles de este color blanco, pero si pincho en otro lado, por ejemplo aquí, lo que hace es seleccionar estos píxeles que son de este mismo color, rojo. El margen se puede variar con estos valores. Si aumentamos la borrosidad, vemos que ha seleccionado toda, toda la imagen, entonces hay que buscar un punto intermedio, dependiendo de lo que queramos seleccionar. Con esto lo que haría es aumentar la selección. Aquí, por ejemplo, seleccionando el blanco, ha aumentado la selección, el borde, y ha cogido también partes del color negro. Si no ponemos aumentar la selección, lo hace más ajustado, incluso disminuyéndola. Lo que hace es prácticamente lo contrario. del borde que estaría aquí, ha pasado a aquí. Si yo muevo esta capa, veremos que el borde es bastante dentado, a pesar de estar activada esta opción, la de suavizado. Pero si aumento este valor del radio de difuminado, lo que hace es que, al seleccionar, también está difuminado, entonces si movemos algo, quedará bastante borroso. Aquí está la opción de selección por colores. Pinchando en cualquier pixel, seleccionar a todos los que tenga ese color, o un color similar, que dependerá de este valor. Cuanto más aumentemos el valor, llega un momento que, al aumentar tanto este valor, prácticamente ya coge cualquier tipo de color. Si aumento mucho, al final lo que hace es que selecciona toda la imagen entera. Entonces lo ideal es mantenerlo en un valor reducido, alrededor de 20, para que sea más preciso. Es una manera bastante eficaz de seleccionar una zona que está coloreada de un color similar. Aquí está la herramienta de selección mediante curvas, prácticamente idéntica a la herramienta que hemos visto anterior de curvas de cierre, pero a la seleccionar. Sería prácticamente lo mismo, hacer varios puntos, arrastrar para generar la curva, y quedaría esa forma al unirlo con el primer punto que hemos hecho. Por lo demás, aquí todas las opciones son las mismas. El vídeo termina aquí. Me gustaría conocer vuestra opinión, así que escribidme comentarios diciendo lo que os ha gustado, lo que se podría mejorar, si tenéis alguna duda o pregunta, o si, por ejemplo, tenéis ideas para vídeos futuros. Responderé a todos los comentarios lo antes posible. Suscríbete a mi canal y pulsa en la campana para activar las notificaciones, y así recibir avisos cuando estén preparados los siguientes vídeos. Además, sería perfecto si pulsas el botón de me gusta para apoyar el vídeo y que sea más fácil que llegue a otros artistas interesados. Pues nada más, artistas. Gracias por vuestro tiempo, no os rindáis jamás y seguid adelante.